Vos tuiteaste, nunca hubo en toda la historia de Venezuela un payaso tan desagradable como Nicolás Maduro. Y lo sostengo, sí. La verdad que a este muchacho le quedó grande el cargo. Muchacho no preparado, no capacitado, muy tosco, muy brusco, muy torpe. Y quiere ser gracioso y no le sale ninguna gracia. Maduro es peor que Chávez. Yo creo que Chávez traicionó a Venezuela completamente. Maduro es un mal ejemplo de Chávez y un pésimo alumno.